El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, conocido por sus siglas IDET, realizó un estudio donde se hizo un monitoreo de medios de comunicación durante las pre-campañas presidenciales. Este monitoreo determinó que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Grupo Multimedios Milenio y el IPN cubrieron de manera desigual las pre-campañas. En el periodo que va del 20 de noviembre del 2023 al 14 de enero del 2024, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, es quien más ha recibido cobertura en los medios antes mencionados. Fíjese, Milenio, que es un medio independiente, está peor que los medios del Estado. Bueno, no tienen madre, ¿no? Le decía que Claudia Sheinbaum, según el estudio, ha tenido 147 horas con 27 minutos en estos medios, los medios del Estado y Milenio incluido, mientras que la señora Xochitl solamente tuvo 134 horas con 48 minutos y a las 10 horas con 27 minutos de Jorge Álvarez Mainés. Bueno, pues, lo de Álvarez Mainés es un caso perdido, ¿no? Fue priista, fue perredista, no, bueno, es un chapulín bien hecho. Bueno, por otro lado, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Fórmula y MBS tuvieron una cobertura equilibrada entre precandidatas frente al 71% del tiempo que dedicó solamente a Claudia Sheinbaum, que dedicó el sistema público de medios. A ver, ¿de qué se trata esto? Mire, ya les platiqué en días pasados y lo publiqué ayer, la cantidad de periodistas que han dejado su trabajo en las televisoras públicas, ¿sí? El que era el conductor principal, del noticiero principal del canal mexiquense, se fue. Carlos Ramos Padilla también se fue. Yo me fui de ahí, yo me puse una carta, escribí una columna diciendo adiós, yo ya me voy. Hablaron conmigo y me dijeron, te vamos a pagar más y quédate con nosotros, pero pues hay que aplaudir al loco, yo les dije, Disney, a su madre, adiós. Y bueno, pues se han salido muchos periodistas, críticos, conductores de los medios, sobre todo los medios públicos. ¿Por qué? Pues porque los obligan a la lambisconería, al lamebotismo, al bájate los pantaloncitos. Y bueno, hay periodistas, afortunadamente en México, que tienen dignidad. Y han dicho no. Bueno, yo nada más les recuerdo que en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, los medios públicos eran los más críticos de Calderón y de Peña Nieto. ¿No han visto ustedes que ya desapareció esa cosa que se llamaba los hombres de negro en el Canal 11? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues era, estaba infestado ese programa de lopistas, empezando por Lorenzo Meyer. ¿Sí? Bueno, hoy muchos de ellos son arrepentidos, porque todos eran lopistas. Algunos dicen, no hay mierda, no se hagan güeyes, nada más es cuestión de revisar esos viejos programas y darse cuenta. Bueno, lo que estamos viendo no es más que convertir los medios públicos que son mantenidos con nuestro dinero, convertirlos en medios propagandistas de López. Y algunos medios privados, como Milenio, están en la lista principal. Así que, cuando lo despegamos, vamos a ver cómo lo despegamos. Gracias.